Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, acudió al concierto del grupo musical BLACKPINK en el Foro Soul, junto a la diplomática Rosalinda Hueso, quien también es su esposa. A través de redes sociales, Ebrard compartió imágenes y videos del concierto del grupo musical femenino surcoreano, integrado por Jenny, Hiso, Lisa y Rose. El canciller ha expresado en varias ocasiones ser fan de grupos como BTS. En otras publicaciones, Ebrard compartió imágenes de personas que le pedían fotos, además de calificar el momento de grata experiencia. Este jueves 27 de abril, el grupo ofrecerá otro concierto en el Foro Soul. El canciller participó en un evento por la mañana donde informó que México será el invitado de honor del Festival Internacional de Cine de Animación en Anés y Francia, y más tarde asistió a la inauguración de la Feria Aeroespacial México 2023, en la base aérea número 1 en Santa Lucía. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para seguir informado.